vamos a hacer una grabación de este local de los muchachitos hermosillos que tienen ahorita un jardín aquí muy bonito este tiene nada han arreglado este local lo han hecho muy bonito tienen jardín de unos y otros miren nomás qué bonito los duraznos las plantas que están abajo también chabacanes duraznos mora la chulada de jardín que está jalando aquí nomás qué bonito es una huerta nueva una nueva huerta guau ya pusieron lumbre es comer los chicharrones solos miren más se dejaron el puro caso eso no nos tocó a nosotros este durazno estamos de cortarle esas ramas porque le va a hacer daño el mezquite hay miren nomás la caña de castilla qué bonita la tienen qué bonita la está jalando aquí qué chulada esta fue plantada en enero en los primeros días de enero se plantó esta caña en el cañejote y miren nomás qué bonitas van está chulada yo pensé que no iban a funcionar y miren nomás en este surco planté dos un dos tres cañutos cuatro cañutos uno dos tres cuatro y hay un almárcigo un almárcigo de pura caña miren más en ese nomás planté tres y son los únicos que están ahí y en este uno dos tres cuatro y en aquel de abajo planté nomás dos que son de la caña original que tenían ustedes de la junta de allá donde y donde hay mucha caña esas dos que están ahí de allá de santa cómo se llama de allá de ranchitos de con su mamá esa caña y toda esta caña viene siendo pura caña de castilla de aquí de la junta de los ríos pero están una belleza todas todas está muy bonita nos tiene muy bonita esta mujer de sus ríos que les pone y tiene también este jardín que ya se había sacado milita ratoñando bien chido este hierba buena esa es una hierba que buena para remedio y el té que mezquites no se diga que si no hay mezquites ahora este año más mi gente ahora es mucho mezquite y vamos a pasarnos acá por donde está lo de la mora de este lado también su trambolín lo bajaron para este lado mire aquí le pega la sombra en el día y nada más que chula de esta morita se va extendiendo ahí bonito bonito muy bonita esa morita y pues allá están otros arbolitos verdad también plantaron otros que son ya chavacanes o ya chavacano muy bonita la planta esa chavacano también esto es una granada también un manzano una planta de las espinosas que siembran y aquí están unas moras estas dos son moras están aquí vamos a ver acá tienen un árbol de temachaca de temachaca o de guays no sé exactamente que sea de los dos pero se me hace que una de las dos es y está jalando bien o con negatema chiquita señores ya no vamos a tener que tan lejos a buscarla ya va a ver aquí en la área que ellos tienen en este terreno de los muchachos y vamos a darle vuelta acá por este lado también nomás por falta del agua miren nomás cómo está el maguey seco seco demasiado aquí tenemos otro temachaco otro temachaco guays está muy bonito también si lo miran verdad ahí está el hoyito esta es la plantita miren wow este mezquite está lleno de vaina yo no sé que a ustedes no les gustan las vainas verdad pero aquí se las voy a pasar más al costo más porque vean cómo están los mezquites ahora llenos demasiados que tienen es una cañita que trasplantamos ya de mi casa para acá y no ves qué bonitas están jalando aquí están saliendo nuevamente sus su cañita miren ya están saliendo las otras guías esta de la del centro no esta no funcionó pero ya le están retoñando los retoños por los lados miren la nueva que está saliendo miren todo este va a ser nuevo retoño y se va a dar porque este ya está es un retoño ya grande con cañutos miren este ya tiene cañutos buenos entonces todo esto va a retoñar esa es la mano que tiene la gente buena para para ese jale miren más que bonita está saliendo también ya hay me espiné tiene mucha espina en lo que son los cañutillos miren cómo me quedó la mano llena de espinitas aquí así vamos a seguir grabando estos arbolitos que le arreglaron aquí con una una tirada de bloques chavacanes durazno membrillo higuera otro durazno otro membrillo otro chavacano muy bonitos que están saliendo ya miren nomás otro durazno otro chavacano y el tesoro también del poder miren miren nomás un tatirado miren miren nomás ahí está tirado también y toda la covenientita como la le hicieron la bardita miren toda la bardita de bloques es una de madita nada más para para ver todo lo de la plantación que viene dando ahí toda su orilla y qué bonito viene quedando es un trabajo que se hurrieron entre su mamá y su tía los fueron los que hicieron este trabajo de aquí y ahorita los voy a grabar de allá para acá porque no quieren que salgan las una foto en este en esta plantación para ponérselas en el face esa mera tenerlas en el face y este pedacito que va de aquí para allá que están bien bonitos también se los voy a poner en el face son duraznos y unos y otros que están muy bonitos muy bien pegados que están y los corralitos que tienen miren todo la parte de abajo y hasta la orilla bien que lo acomodaron para que quedara bonito el jardín para que no queden las llantas aquí aquí tenemos miren le han cortado los los quelites están bien chulos miren nomás qué bonitos estos árboles con la ademación que le pusieron ahí alrededor y aquí están los quelititos miren mañana voy a venir a juntarlos a ver si me junto un guiso de de puros de quelites miren ahí están miren todos estos son quelites buenos miren estos que están aquí en este duraznito esto es un añejo miren ese se les creman todas las hojitas y ese también wow y aquí se ajusta un guiso miren raza ya cortaron unos ya esta es la belleza que tienen aquí sembrado ahorita en este momento miren de lo que sembraron que tienen un ya tienen un tiempesillo con este trabajo, este proyecto que estaban haciendo y si todo esto llega a pegar mi raza para qué queremos ir a comprar las fruterías la fruta que aquí va a haber en esta huerta algún día primeramente Dios ustedes lo van a ver aquí tenemos otro arbolito no sabemos si es guays pero está bien bonito será guays o te machaca a lo mejor y aquí tienen el trabajo miren que acaban de hacer estas gentes aquí bien bonito que les va quedando con estos duraznos con esta planta de frijol que ya está queriendo jotear miren con una plantota de guayaba estas naranja también junto con un arbolito de este de ya se me olvidó otra guayabita chulada de guayaba también miren nomás la belleza del jardín que le pusieron ahí en la orilla va quedando bien bonito toda esa parte bien más bonito que les va quedando y les viene quedando todo esto de aquí miren más las las maravillas este tiene ya fruta este arbolito ya tiene sus su frutita que viene siendo limones o naranjas y estas son las bellezas que acaban de poner ahorita miren las que pusieron en estos días pura planta de jardín al rato van a estar bonitas y le van a estar apodando con toda esta belleza que tienen aquí aquí está la fruta miren miren ahí está ahí está la fruta miren no sé si será naranja o será limón pero ya están ya este arbolito bonito ya tiene todo eso todo eso hay y aquí están los escalones que van a bajar aquí para la huerta cuando esté uno viejillo ya no va a poder bajarlos verdad pero aquí está por el principio el momento el más una guayaba una higuera también un arbolito que es limón o naranjo no sé exactamente pero este este también está floreando miren ahí tiene sus flores bonitas también donde ya están sellándose y la belleza que tiene aquí para arriba miren acabamos de subir hasta donde está el original y lo bonito que se mira de aquí arriba hacia abajo bueno entonces por ganas les voy a sacar una foto miren miren saqué la foto miren si a ver pongalos wow ok ya dije darles una grabadita al jardín que pusieron ahorita regreso bebé ahorita venemos mía para que se abrien los arbolitos aquí tenemos la parra vamos a ver a ver si ya tiene fruta bueno y que tal de ver si está floreando como los arbolitos de abajo no no tiene pero está muy bonita está muy bonita la parra ¿dónde está la Nancy? ¿dónde está la Tati? míralos a carajo ¿pa dónde? y vamos a donde están a los doques este es un video que siempre se había esperado de hacerse nuevamente ¿verdad? miren ya para que se venga a hacer su casa miren pues ya tiene mucho material ahí ya echele ganas Chuyito aquí estamos en la casa de su papá miren haciendo nuevamente este video aquí con todo lo que que tienen ahorita de aquí de área ahorita no hay trabajadores haciendo pero como quiera si está saliendo perdido para estarlo llevando para estarla pasando y estas bellezas de jardín que tienen aquí miren lo que es aquí enfrente de la casa es más que chulada qué bonito era lo que le hacía falta a esta casita miren que siempre puro trabajo de bloque pero con esta belleza que ya le pusieron aquí no ya ni friegan es más que chulada se mira está bien floreado el jardín bien bonito miren 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 sorry disculpen yo creo que lo di muy a la carrera aquí está el trabajo que hice el patrocito ahora que ando aquí nada más que bonito se miran las virgencitas con todo lo que está aquí en el área ahorita voy mejor y el jardín que queda es una belleza también ya para acá lo agarré pero me agarraba el sol y aquí lo estoy agarrando en contra con la sombrita se mira muy bonito estos chavalos están lavando las trocas están lavando la troca grande del patrón que la acaba de usar en el trabajo y la está lavando ahorita si tienen todo lo que hay de material ahorita en este momento también vamos a darle un día de más para allá porque está muy caliente el perajo de sol ¿dónde? ¿dónde? adentro patrón ¿adentro? ¿dónde están los amales? ¿dónde? no, allá adentro de la cabina ya es como que adentro patrón ya la dejaron perronar a ver por aquí lado no se puede por aquí no trajo coca bueno y no espérese me voy a bañar wow si, 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 mira le está quedando limpia la troca a estos muchachos miren están haciendo algo mejor algo útil que hacía falta que se lavaran estos vehículos le está quedando al 100 ¿la qué? ¿cuál azulita? oh no es que vengo aquí nomás en el área de estos que están lavando aquí las trocas estos muchachos y ya tienen aquí estas guardadas desde aquí de la casa de la compañía desde aquí queda todo lo que hay y aquí con el patrón y raza todo esto que fue lo que acabamos de grabar hace un momento que estuvimos en la parte de abajo lo de nomás que bonita está la blanca que bonita la tiene bien lavadita miren más es para que se den una tentación mi raza este 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 mezquite que está aquí es bien dulce ustedes lo van a ver miren más las chuladas no se las voy a presumir si usted más simplemente se las voy a poner para que usted las vea ahí están las chuladas de semillas que tiene este mezquite también hasta la moto está lavada ahora este día miren más hasta la moto se pegó su gran baño aquí tenemos a los muchachos lavando las trocas de aquí de la compañía un saludito para los chavos porque voy a apagar este video un saludito para la familia pero apague el ruido si no no se oye apague el ruido si no no se oye apáguelo sí pero para que se oiga porque no se oye no diga estas cosas nomás dígame que le manda a los cuñados un saludo un saludo a los cuñados bueno que ahora lo pusieron a lavar porque como no hay trabajo lo pusieron a lavar y usted igual igual que le mando un saludo a los hermosillos bueno al chute y al liro y a los otros hermanos también es todo a toños los pusieron a trabajar a los chavos y nomás como van quedando las viejitas trocas bien nuevecitas ay dios mío no podrás papá bueno pues nuevamente raza aquí estamos en la casita de la familia don güero hermosillos pues las gracias de dios acabamos de hacerles este pequeño video que es de grabamos todo lo que tienen de plantación ahí abajo y lo que es su casa aquí su local sus trocas de trabajo que aquí está una que estuvo usando el patroncillo ahora que anduvo aquí esta y esta es la que usaba mi patrón don carmelo aquí en en Valparaíso miren nomás aquí están las trocas ya lavaditas y la otra pues no no alcancé a salir para allá pero de aquí la vamos a la vamos a focar que se mire también que allá está en la orilla lista ready para el trabajo así es que nuevamente muchas gracias muchachos despido por allá los muchachos hijos de don carmelo un saludo para los tres muchachos de un dos tres para los cuatro de este señor lleganle echando ganas porque aquí en México está bien carajo carajo está calientísimo y no nos ha llovido y ahorita pues realmente el trabajo también está escaso aquí en la bloquera y pues como acaban de ver los muchachos están trabajando haciendo limpiezas porque pues no hay otro ojal más que hacer en el momento y pues échenle ganas y sigan como son no se dejen que la vanidad de los centavos me los dejen subir alto muchachos sigan siendo como son yo los voy a ayudar y van a crecer más así es que yo los bendiga a toda la gente que va a ver este video de todas partes del mundo esto es lo que queremos grabar también una partecilla que se había hecho base de sacrificio aquí en la huerta que se tiene plantado desde duraznos chavacanes membrillos higueras cañas de castilla que ahí las estoy viendo desde aquí arriba es un pedacito que ya están buenas para de aquí a primeramente dios a diciembre nos las vamos a estar comiendo mi raza eso la belleza que deja aquí el arroyo de Tejoján aquí donde es la área de los bloqueros hermosillos así es que nuevamente muchas gracias bendiciones para todos y adiós